La noche que te conocí, tenía poco que pa' ver Y la cosa sigue así Yo con mis sustanas rayas, y mi pelo me quise Que se esté toda vez un niño Pero qué le voy a hacer es lo que él estaba buscando Y el doctor recomendando Creí que estaba soñando ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más melodita Me gusta esa la vida Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé y me enamoré Quieres practicar lo único que estoy diciendo Quieres practicar lo único que estoy diciendo Váyámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh 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 Mira qué cosa bonita, qué boca más merondita Me gusta esa babita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé, bailé y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedan otro ratito Nunca creí que fuera así Como te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Esto es pa' mí o pa' más nadie Eh 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 pa' mí o pa' más nadie Eh eh pa' mí o pa' más nadie Eh 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 pa' mí o pa' más nadie